Vos sos vos, no sos de un país, no es que sos de un país, nacés en un país por un propósito, que aprendimos algo de ese país donde nacimos, como en la familia que nacemos, tenemos ciertos propósitos para aprender, y en la vida se trata de eso. ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Mirá cómo te recibo! ¿Cómo estás? Sí, ahí estaba viendo, expansión, me encanta, porque estoy en pleno expansión. ¡Tal cual, verdad! Sí, estamos a full, así, expandiendo la conciencia, ese es el propósito. Ese es el propósito, ¡qué divina! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Sí! Igualmente, gracias por invitarme, me encanta. ¿Cómo estás? ¡Bien! Tengo tantas cosas para preguntarte, para conversar, vamos a esperar unos minutitos que la gente se conecte. ¡Claro que sí! María Laura, me llegó su información y su nombre por dos amigas muy queridas. Primero por Flavia Lowenstein, que le conté que íbamos a encontrarnos, y por Ana Hansen también. Sí, están muy amigas mías por diferentes lados, y ahora, como el mundo es perfecto y el universo es maravilloso, este era el momento de encontrarnos. Totalmente, totalmente. Ambas me pasaron tu información y ahora fue el momento de hacer la conexión. Entonces, quería dar la bienvenida formal, como hago en este programa. Este es un programa que se llama Puntos Dorados. La idea es inspirar. La idea es que de aquí la gente se lleve ideas, preguntas, cuestionamientos, inspiración, movilizados con algo, y como que se lleven un regalo, algo que lo voy a empezar a usar. Personalmente, de todos los entrevistados, yo siempre me llevo algo y lo empiezo a incorporar en mi vida, y es increíble. O sea que yo también me voy a agarrar un regalo de esta charla. Claro que sí. María Laura Rainer es médica de medicina oriental, y vamos a hablar mucho de eso. Una mujer hermosa que ha transitado muchísimos caminos interiores y espirituales, que también de eso vamos a hablar. Y además es una emprendedora, porque gran parte de este tema, y de nuestra cartita de hoy, de los mudras, es la expansión. Y parte de la idea del programa de Puntos Dorados también es inspirar a gente que quiera crear cosas, que se anime a hacerlo. Así que bienvenida formalmente. Muchas gracias por la invitación, un honor. Qué divina. Me encanta. ¿Tú eres argentina de Buenos Aires? Argentina, de Buenos Aires, sí. De Buenos Aires. ¿Y hace cuánto que estás en Miami? Hace más de 17 años. O sea que hace tiempo. Bastante tiempo, ya. No soy de acá ni de allá. ¿Y cómo se siente eso? Porque eso es un tema también muy interesante. Voy a empezar como a agarrar los puntos dorados. Mucha gente siente que eso es igual a desarraigo y da un poco de miedo. ¿Qué sientes tú de eso? No soy de acá ni de allá. Te diría que al comienzo fue difícil la adaptación, pero fue mi decisión. Fue mi decisión venir acá a Miami. Siguiendo a mi familia, en realidad no es que tenía un propósito personal, sino que me di cuenta que todo lo que tenía en Argentina, material, trabajo, todo lo que había logrado, que pensé que era mi objetivo, como buena capricorniana, siguiendo todos mis objetivos. Cuando mi familia toda se fue y me quedé sola, dije, ¿para qué todo esto que logré? Nada, me sirve. Y dejé todo y empecé de cero y vine a Miami de cero. Y ese fue como un gran comienzo. Yo no solo me mudé, empezando de cero, no es que tenía nada. Bueno, a mucha gente también le pasó lo mismo, no soy la única. Pero se siente, se siente que uno acompaña toda la parte de los afectos, la parte cultural, se siente mucho por una diferencia grande, estar acá con la cultura de nuestra Argentina, que donde vivía caminaba y había olor a jazmines, librerías por todos lados, que yo amo los libros. Yo vine literalmente con dos valijas de libros y nada, cuatro prendas. Todo lo que traje fueron mis libros. Y vivía comprando libros y por ahí, viste, que uno disfruta todo eso de los cafecitos, de la amistad, que acá era muy diferente. Entonces, toda la parte de rutina, la parte social, fue un cambio grande en mi vida, que se sintió ese vacío y tener que reestructurarme. Me aboqué mucho al trabajo, que para mí es muy fácil porque me encanta trabajar y entonces empecé a darle toda mi atención a construir desde ese lugar, que es el lugar que me gusta, el trabajo físico, mental, y ir ordenándome. A mí me gusta mucho ordenarme en la mente, ver dónde me ubico, cómo hago, cómo organizo, cómo crezco. Y eso me ayuda a hacer como un mapa, por así decirlo, no como un rompecabezas. Y fui como armando mi propio rompecabezas de acuerdo a eso. Definitivamente, para contestar tu pregunta, sí, es difícil, es un gran desafío, no es imposible, pero en el trabajo de conciencia te das cuenta que vos sos vos, no sos de un país, no es que sos de un país. Nacés en un país por un propósito, que aprendimos algo de ese país donde nacimos, como en la familia que nacemos, tenemos ciertos propósitos para aprender, y en la vida se trata de eso, de las experiencias y los caminos que nos tocan recorrer. Y renegué mucho de venir acá, pero porque yo pensaba ir a Londres, ya había estudiado todo para irme para otro lado, para la parte cultural que para mí es tan importante, pero mirá como todo, no me imaginé que este país me iba a dar todo lo que yo estudié a nivel hobby en Argentina, de chiquita, lo iba a encontrar académicamente aquí, iba a ser toda una carrera de algo que siempre me apasionó. Entonces, siempre enseño, lo que a mí me pasó lo enseño y lo comparto, porque uno cree que las cosas son de una forma, tiene una fijación hacia dónde tiene que ir, y pensando que ese objetivo es el ideal, y mirá como no fue, me fui a Argentina, con todo lo que construí toda mi vida, pensando que hacia ahí iba, y dije, no, mi camino va para acá, bueno, vamos a seguir al corazón. Y seguir al corazón, porque el corazón sabe más. El corazón sabe más, esa es una gran respuesta, te diría. Puntos dorados, el corazón sabe más, no es el país, es uno, no importa geográficamente, es donde está uno, segundo gran punto dorado. Valija llena de libros, ¿qué había? ¿Cuál era tu favorito? ¿Qué? ¿Qué? Uy, tengo de todo, tengo más libros que ropa. Nada, me encanta Cortázar. Cortázar es mi favorito, Cortázar es lo máximo. Para mí, Rayuela es mi libro favorito. Eso de, esa cosa de la literatura atemporal, de leer para adelante, para atrás, y que parezca autóctono y contemporáneo, cuando lo escribió hace, no sé, en el año 70, es una cosa que para mí es increíble el arte, y admiro mucho la escritura, y me traje los libros, porque mi corazón es argentino. O sea, el lenguaje y las palabras que tiene esta vibración, cuando alguien me habla en el idioma español, me llega muy profundo. No es lo mismo que me hablen en inglés o en otro idioma, no me llega de la misma forma, es intelectual. Cuando mis hijas me hablan en español, que aprendieron acá, son americanas, me pueden, me pueden porque me llegan ahí, ¿entendés? Entonces se nota, y por eso me traje esos libros, porque me nutre muchísimo, me nutre con, es como el mate, ¿no? Es como el quebracho, como el palo santo, como ciertas cosas que tengo de memorias de Argentina, que me nutrieron mucho, y llamamos anclas en las terapias, y yo las uso mucho. Todo lo que es sensorial, que me dio mucho placer, que me hizo acordar a momentos hermosos en mi vida, entonces los traigo. Qué divina. En Yomu, y en todo lo que yo enseño, hablamos constantemente del ancla, ¿no? Y dos anclas tan fuertes, la respiración y el latido del corazón. Estoy muy curiosa de cómo llegas a todo el tema de la medicina oriental. Nos tiraste una puntita ahí, que era una cosa hobby, pero, ¿qué te llama? ¿Dónde está ese llamado? Y te hago una pregunta para saber de tu propia historia, pero también, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando, hay un montón de Yomu coaches, gente que trabaja conmigo, con nosotros, con mi sistema, que están súper interesados en saber eso, porque muchas veces uno tiene una como, uy, una impresión, una sensación, un llamado, un deseo, y por alguna cosa racional, cultural, lo vamos dejando. Y creo que tu historia es súper inspiradora, porque de repente, como decía, yo dije en uno, anunciando que iba a hablar con vos, es Oriente y Occidente unido, ¿no? Las dos partes. ¿Cómo llegas a esto de la medicina oriental y de qué se trata? La medicina oriental, la leo de que soy chica. Creo que el primer libro que me regalaron, que era el I Ching, que es el libro Los Cuatro Vientos, es un libro muy complejo, muy difícil de leer, lo tenés ahí, muy complejo. Lo tengo de recabecera. Sí, ese, ese, exacto, exacto. Mira, está hecho un polvo, el pobre, alguien ha viajado conmigo. Bueno, ese libro me llegó a mis manos que tendría 11 años, no sé, 12, y yo tiraba las monedas, que se tiran de a tres monedas, y leía la metáfora que iba tocando y contaba las historias de lo que quería decir. Ya desde chica quería traducir qué quería decir el universo, ¿no? Y no sé, sí, siempre incursioné en el tarot, en el yoga, en muchas cosas, pero nunca me llamó la atención nada más que el mensaje de la naturaleza del universo. Siempre el tema de las estrellas, el tema de la astrología, el traducir qué hay más allá de nosotros, ¿sí? Entonces siempre intenté buscar lo que me diera respuestas. No fue una sola cosa, ¿no? Uno va interpretando de acuerdo al momento de la vida de uno, lo que uno es capaz de entender en ese momento. Bueno, y ese libro lo fui dejando, pero siempre volví a la medicina oriental porque tengo en mi computadora y fui tomando nota, tengo siempre mis libros, mis journals, como les recomiendo a todos, yo tengo muchísimos de estos, y siempre encuentro de años anteriores, desde el 90, del 2000, encuentro las notas impresas de la Escuela de Medicina Oriental que siempre volví a ese lugar, ¿cuándo voy a estudiar? ¿Cuándo voy a estudiar? ¿Qué pasa? La medicina oriental es fantástica porque habla de lo que hoy llaman la epigenética, que es cómo todo lo que está afuera, todo lo que está afuera nos afecta, todo, incluyendo las emociones y todo lo que sucede, la parte de la mente, el pensamiento, la comida, el medio ambiente, toxinas, el aire, la polución, el sol, los planetas, todo. Entonces, ese libro tiene estos tesoros que hablan de cómo van vinculándose todos estos elementos y con esta mezcla de elementos pueden afectarnos o no según nuestra constitución. Es decir, que uno tiene una propia constitución, con estos elementos, pero además el medio ambiente te puede impactar más o menos y de acuerdo a tu capacidad de vivir mejor, más saludable, llevarlo mejor, va a hacer que tu cuerpo tenga más resiliencia y fortaleza en cuanto a esta invasión del calor, por ejemplo. Una persona que tiene una constitución de calor o de fuego en un verano acá en Miami le va a impactar mucho su presión arterial, migraña, puede sufrir mucho de rabia o emociones, una persona que suele ser de agua le va a encantar, le va a encantar encontrar el balance. Entonces, es esta geografía que tenemos adentro también, cómo lo que está afuera está adentro que es la ley de la correspondencia, cómo entender que lo que está afuera somos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede empezar a observar, siendo observador, te enseña muchísimo de vos mismo. Sí. Y entonces, decidiste, digamos, hacerlo formalmente, estudiar, que se llama la carrera de medicina oriental. Ajá. Sí, estudié la maestría, bueno, empecé estudiando cuando vine a Casta de Unidos, empecé con el yoga, empecé con el reiki, empecé con todo, masaje, hice lo de masaje porque empecé con Body Talk también, que es lo que más hago hace 20 años, que es una terapia de conciencia, que tiene descodificación, medicina oriental, ayúrbida, tiene de todo, psicología energética, y eso es lo que más hice, y quería dedicarme a hacer eso, y para hacer eso tenía que tener mi clínica, y para eso, en Miami, necesitas una licencia para poder tocar a la gente. Entonces, dije, bueno, lo único que puedo hacer en este momento, y ahí había visto la carrera de medicina oriental, no podía ser 4 años o 5 años, bueno, voy a hacer lo más corto que era un año de masaje, hice masaje, estudié, me enamoré de cráneo sacral, que es la rama de la osteopatía, me enamoré de esa rama hermosa, que conecta tan profundo con la parte nuestra, y empecé a descubrir el ritmo interno, este ritmo del cuerpo. Entonces, esa fue toda mi experiencia, tuve toda una experiencia más física, de contacto, entendiendo geográficamente cómo estaba compuesto nuestro cuerpo, después pasé toda la parte energética y cuántica, con todas las terapias energéticas, estudié incluso hipnosis, bueno, de todo estudié, y luego ya con la parte de la medicina oriental estudié el bachiller de ciencia, la maestría, herbología, acupuntura, medicina oriental, y último, mi doctorado. Y bueno, y ahora lo último que hice fue medicina funcional, nutrición funcional. Para siempre tratar de ver cómo encaja, qué más necesita uno. Yo creo que cuanto más tenga yo mi conciencia de información, luego puedo hacer la mía, mía esta información, y puedo expandir esa conciencia, hablando de la expansión, porque lo hablo mucho, por eso me encantó esa carta que salió. Increíble, ¿verdad? Yo expando toda mi conciencia cuando estoy con alguien y digo, bueno, a ver, ¿qué? De todo lo que yo absorbí, integré, puedo ayudar a esta persona con todo este conocimiento y me guío en mi neutralidad observadora a ver qué me dice el cuerpo. Entonces, yo creo que cuanto más sabes, más expansiva estás porque lo ves. ¿Sabes qué? Está toda la ficha del tablero, quizás ni las uses, pero vos sabes que todo eso está ahí, ¿no? Grandes puntos dorados porque como uno va, como se dice en inglés, building up, ¿no? Construyendo el ser y construyendo desde el deseo, desde la pasión, siguiendo un llamado, pero no solamente un llamado a cielas, es un llamado en donde voy a tener todo este conocimiento que voy a empezar a adquirir. Me parece muy buen punto dorado para cualquier persona que nos está viendo que quiere emprender, ¿no? Cualquier camino. Sí. Y seguir en lo que vos decías al comienzo, el llamado del corazón en esta expansión, hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse a estudiar. Yo creo que es importante lo que diga, como decís vos, el tema del llamado del corazón, ¿qué hay de auténtico ahí? Creo que la gente tiene que empezar a conectarse, que siempre los invito a ver cuál es la autenticidad que uno tiene, porque la tendencia está en hacer cosas rápidas y resultados inmediatos y uno copia lo que está afuera, pero eso te impide crecimiento, porque después generas más que nada frustración, porque no llegás a lo que el otro tiene, porque nunca puedes llegar, porque es el otro. Entonces, la única forma es hacer una construcción y autoconocimiento personal, porque cuando empezás a hacer ese trabajo personal, empezás a darte cuenta cuáles son esos valles, esos picos, tus altos, tus bajos, cuál es tu ciclicidad, en qué momento tenés más energía del mes para ponerle más potencia, para empezar un proyecto o tener que colaborar con otra gente, socializar, no importa lo que tengas que hacer, pero cuando sabes cuál es tu ciclicidad, dónde está tu mente, dónde está tu energía y qué llamado tenés, es mucho más fácil, todo fluye un poquito mejor en lo que quieras emprender, no importa lo que sea, y el corazón siempre está ahí guiando, lo que pasa es que es difícil cuando siempre, desde siempre nos guía la mente, porque el sistema dice que tenemos que estudiar y nutrir nuestro intelecto, que está perfecto, porque yo lo hago todo el tiempo y me encanta aprender, pero tenés que detener esta pausa luego de aprender para integrar, porque si no todo queda acá, y que quede acá, no hay ninguna persona, cuando me preguntan qué hago para mi dolor de cabeza, no la conozco a la persona, no le puedo decir, porque sería poco profesional decirle a alguien tómate esto si no sé quién es, y no hay ningún paciente en un libro, por algo tan complejo la medicina, no importa qué medicina estudies, entonces creo que es importante aprender, pero también integrar, como bajar esta información, a ver qué es el matiz tuyo que vas a aportar con lo que aprendiste. Sí, yo insisto mucho con eso, con toda la gente que estudia conmigo, que sigue todo el sistema YOMU, encontrar como tu firma personal aquí, pero creo que tú estás dando unos puntos dorados muy hermosos de dónde, es decir, ok, tengo todo esto, lo miro, pero la palabra integrar es una palabra clave aquí, me parece que es la que la ponemos acá en la línea entre vos y yo, esta línea entre los dos mundos, esa línea que sí, la palabra integral, me parece que para toda la gente que nos está escuchando, creo que es una palabra muy poderosa para trabajarla como una meditación, ¿no? Integrar todo esto, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo? O sea, puedo decir bajar al cuerpo, respirar o meditar, ¿qué recomiendas tú para esta integración? Cuando uno está en la búsqueda y encuentra diferentes caminos y todo está bueno, pero necesito hacerlo mío. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Mira, te cuento mi experiencia de lo que a mí me parece que puede funcionar y que ayuda a mucha gente y lo logran, ¿no? En este camino. Creo que primero bajar la mente de estas exigencias o expectativas, ¿no? de esto tiene que estar en esta cajita y esto tiene que ser así. O sea, quitar eso del medio y empezar a expandir como yo hablo, quitar el zoom de la cámara y empezar a realmente ver esa perspectiva. Hablo mucho de cambiar las perspectivas y de expandir la vista. Otra vez la palabra expandir, esa es una de mis palabras favoritas. Pero no te puedo creer. Todo el tiempo habla yo. ¿Vos sabés que estas cartas, yo amo las cartas, yo amo las cartas y amo el tarot y lo conozco muy profundamente, pero estas cartas de los mudras me encantan para abrir estos puntos dorados y ellas están tan vivas. Sí. Estaban esperándote. Porque te juro, o sea, yo las mezclo, vos sabés lo que son las cartas. Sí, sí, sí. Está hablando del universo. Las mezclo y mira lo que sale y todo el tiempo que estamos hablando, María Laura está todo el tiempo diciendo, esta es la palabra. Sí, esta es mi palabra. Una de mis palabras favoritas es expansión de Júpiter. Expansión, expansión, expansión. Me encanta porque hablo siempre del corazón. Entonces el corazón tiene esta energía de expandir este campo electromagnético y de magnificar este poder que tenemos, ¿no? Y este potencial, hablo mucho del potencial también, pero para llegar a ese potencial primero tienes que conocerte. Y para conocerte tenés que quitarte esas programaciones de quién te crees que sos de acuerdo a todo lo que está afuera, que crees que sos o esta identificación con lo que está afuera. Vos crees que sos eso que está afuera. Que este espejo correspondencia solo te refleja donde vos necesitas crecer, no necesitas, no necesariamente sos vos, ¿sí? No te determina quién sos como persona. Pero te va ayudando. Entonces, este, vamos haciendo esto, vamos conectándonos y me parece sumamente importante la integración, como estabas hablando de esa palabra, la parte de la integración tiene que ver con el corazón, con integrar la mente con el corazón, el corazón con el intestino que son estos tres cerebros, generar una coherencia y traer como al cuerpo esta unión porque somos todos uno de alguna forma en esta energía. Y creo que la herida más grande de todos es sentir que estamos separados. Creo que ahí es donde nació la herida más grande y ahí es donde uno empieza a sentir esto de la competencia, el otro es más o menos y todo esto genera la separación. Por eso, integrar es aprender e integrar. Incluso cuando te han lastimado o has sentido que te han lastimado es integrar esta información porque es parte del aprendizaje y la vida creo que es vivir estos momentos como un aprendizaje porque eso te ayuda a ver, ok, ¿qué necesito hacer ahora en el próximo paso para no cometer no me gusta decir error porque te sirvió para aprender pero de alguna forma decir, bueno, esto no me aportó tanto más que un aprendizaje personal pero a nivel profesional a nivel relaciones bueno, a ver, ¿cómo encaro una relación? Tengo que poner más límites bueno, aprendí eso bueno, vamos a buscar vamos a ponerme más conectado con mi amor propio con mi autenticidad y desde ese lugar vincularme con otras personas. espectacular porque entonces el punto dorado aquí es voy a poder expandir cuando integro que parecerían dos cosas que no como las pongo juntas pero no voy a poder expandir hasta que integre y eso que tú dices la epigenética de los tres cerebros nosotros lo lo damos muchísimo en las formaciones y ahora empieza en octubre la segunda formación que vamos a hacer en este año porque fue un éxito impresionante online siempre voy yo a los países a dar la formación pero ahora la vamos a dar otra vez el 17 de octubre empezamos y hablamos todo el tiempo de eso y es muy gracioso escucharte y yo sé que si Luzma está ahí que me parece que anda por ahí Luz María Vélez que es mi socia en el proyecto de Yomu todo lo que estás diciendo son las letras de las canciones todas las canciones que yo escribo hablan del corazón del latido de la coherencia del ritmo y de que somos uno claro si es que es que eso porque hablo de la integración y de la expansión me encanta es otra cosa que hablo mucho que es en todo sentido a nivel mental emocional físico cuando trabajo incluso yo lo hago constantemente con mi conciencia de expandir mi visión y volver al foco de lo que está pasando divino trabajo con eso vuelvo a expandir quito ese zoom veo todo cómo está la persona y vuelvo a otro aspecto otra área que el cuerpo me está llamando y me quito hago este mismo ritmo cardíaco este mismo ritmo de vida que está en el universo esta expansión y contracción está constantemente en ese ritmo la vida es ritmo entonces yo sigo ese ritmo y me permite crecer porque cuando me alejo aprendo algo y vuelvo a lo específico como cuando estudié fui a lo específico bueno ahora me expando a ver cómo cómo encaja esa pieza ¿sí? María Laura lo que pasa es que cuando estamos en situaciones emocionalmente muy muy atravesadas o muy conflictuadas es muy difícil y te lo pregunto para que tener tu punto dorado sobre esto porque estoy leyéndole la mente a toda la gente que está ahí atrás cuando estoy en el rollo enrollada ¿cómo hago para tomar ese sacar el zoom y mirar mirar el big picture ¿no? la perspectiva de la cosa ¿de dónde me agarro en mi día a día cotidiano? porque todo eso obviamente lo que tú haces es una práctica una práctica espiritual constante que tú traes pero si la emoción es tan rápida que me encuentra desencajada no puedo hacer esta perspectiva ¿de dónde me agarro? ¿qué nos puedo si hay alguna recomendación que nos puedas dar? sí, sí, sí hay muchas recomendaciones mira en principio una forma de salirte de ese momento cuando uno está mal primero no te acordás ni tu número de teléfono realmente no te acordás ninguna técnica por eso le digo a la gente en el momento cuando comparto todos los videos en mi Instagram y YouTube y todo le digo bueno estas son todas estas herramientas que cada uno puede probar individualmente y ver cuál le sirve ¿cierto? y hay que hacerlo todos los días ¿por qué? porque hay que crear un hábito con este hábito crear este patrón para que tu cuerpo lo integre poco a poco con pasos de bebé uno va generando esta respiración consciente este diario de reflexiones esta meditación orgánica esta forma de hacer el tapping o las cortezas o esta forma de ser observadora por ejemplo o hacer preguntas que son todas técnicas diferentes que ahora puedo revisar o repasar contigo pero ¿qué pasa? todo esto te ayuda pero a la medida de que te estés fijando vos que lo vayas practicando porque en ese momento realmente uno dice en este momento necesito algo mágico para que ayude a que se me pase ¿no? no es que no quiero sentir hay gente que realmente sí lo querés anestesiar porque es demasiado pero cuando vos tenés esa resiliencia que la practicas con todos estos ejercicios diarios ya tu vaso no va a estar lleno y rebalsado como explico metafóricamente vas a empezar a bajar el agua y vas a tener ese potencial de manejar el estrés y no vas a ir al desborde del vaso y no te vas a olvidar de todo lo que aprendiste porque tu cuerpo está más fuerte cada vez entonces está empoderado porque sabe que tomando responsabilidad y dándose cuenta wow esto me sacó completamente de mí bueno a ver vamos a respirar ahora no voy a hacer nada no voy a pensar me voy a parar un minuto si estoy manejando voy a tomar buena pausa voy a respirar voy a tomar agua voy a contar todo lo que tengo en mi cuarto que es otra técnica que enseño de ponerse de observar y contar ok bueno este acá me traigo cinco sentidos cuéntanos cuéntanos porque vamos a puntos dorados ahí está bueno vamos a la primera cuéntanos donde sea que estés donde sea que estés cuando estás mal cruzada lo que haces es empezás a respirar profundamente y empezás a chequear tus sentidos a ver dónde vos estás por ejemplo en este momento estoy sentada en una silla la silla es de cuero está cálida mis pies están en el piso el piso es de cerámica el piso está frío mis pies están fríos también tengo un pantalón el pantalón el pantalón es de esta tela se siente suave aire acondicionado estoy viendo mi computadora estoy viendo mi teléfono y mientras vos vas como observadora que es parte de la cuántica vas observando y describiendo todo lo que está alrededor y lo que sentís no de emocional sino de sentidos estoy viendo esta cámara estoy sintiendo un aroma se va calmando tu mente se va calmando calmando esa es una forma bastante rápida de traer la mente del sistema simpático de alarma ah ok estoy acá el parasimpático el parasimpático y por qué porque te das cuenta que describiendo todo lo que te está pasando vos estás en tu casa el miedo acordate es del pasado del futuro por lo general a no ser que te esté pasando algo ahora un accidente es de otro tiempo no del presente y cuando vos estás en tu presencia plena tu mente se da cuenta de que estás en tu casa que estás segura que estás tranquila que estás con tu familia que tenés comida que tenés un techo y no pasa nada o sea no te está pasando nada ¿sí? entonces esa es la idea y es la primera práctica porque te hace orientarte ¿sí? ok estoy orientada estoy en mi casa acá ahora no me pasa nada o sea sí tengo una preocupación pero no me está sucediendo en este momento no es de este momento esa preocupación ahora estoy bien y me enfoco en el ahora y luego la segunda práctica es enfocarse en la respiración de las tres fases la respiración consciente que es la parte superficial que es vamos a tocar lo más accesible en ese momento porque la respiración va a estar ahí arriba atravesada entonces vamos a empezar por esa para que le sea fácil porque incluso va a estar oprimido el pecho entonces vas a empezar suavecito a respirar contando hasta tres y exhalando contando hasta tres rítmicamente y eso te va a ayudar a ir tu mente trayéndola al conteo y colocando tus manos en el cuerpo creando una conexión somática con tu cuerpo y tu mente también creando este vínculo de ok se expande no se expande se siente bloqueado y empieza tu mente va a la observación de qué está pasando en tu cuerpo entonces repetís esto en la parte de las costillas que es una parte sumamente importante porque la respiración diafragmática tiene mucho que ver con soltar las emociones estancadas en el diafragma que es un órgano un músculo tan importante y este músculo se estanca con tanto estrés y no permite este masaje interno a todos los órganos cuando estás respirando entonces estás promoviendo oxígeno sangre circulación estás otra vez expandiendo entonces cuando expandís hay espacio cuando hay espacio puedes ver cuando tu cuerpo puede ver se queda tranquilo porque dices ah no pasa nada no pasa nada creas espacio cuando creas espacio puedes respirar porque a veces pasa también mucho que uno se ahoga porque hay muchos desafíos que te sentís que te abruman demasiado entonces psicológicamente te sentís acorralado ¿cierto? y te impacta la garganta o el pecho pero cuando empezás a respirar y a darte cuenta y a traer tus sentidos y al expandir cuando expandís tu mente entiende que hay espacio tu mente entiende que hay espacio y no se siente más así ¿sí? entiende que se siente que puede respirar que puede moverse que tiene su espacio personal ¿sí? y luego la última respiración que es sumamente importante que es la abdominal para poder generar estos neurotransmisores que se forman en el intestino y toda la parte urogenital ¿no? para la parte de la fertilidad bueno para todo el cuerpo completo sería hacer la respiración completa pero lo hacemos como en tres pasitos que el tres es mi número favorito como todo en tres fases como para ir pasitos de bebé ¿no? y poco a poco la gente va a estar como le digo a todo el mundo cuando me dicen no sé meditar me da miedo es imposible digo ¿sabes qué? si haces esta respiración ni bien vas por la mitad ya estás meditando así que ni te preocupes de la palabra meditar empezar a respirar y ya vas a estar en ese en ese en ese momento mágico un súper regalo o sea que es la observación de de lo que me rodea estoy aquí para poder mirar la con perspectiva todo y la respiración de tres pasos que nos compartió María Laura ahí hay por ejemplo Maru que está en Buenos Aires que es una de nuestras Yomu coaches divina dice justo lo que nos enseñó Mario porque en la formación que nosotros tenemos está toda esta parte de respiración y nuestro maestro de respiración trabaja el diafragma es la clave inclusive él trae un esqueleto un esqueleto de este tamaño natural pero él le construyó un diafragma para que la gente pueda ver digamos todo lo que ahí se guarda se suelta y todos los y todos los secretos que también guarda tu diafragma y todo lo que hay definitivamente si esto la verdad que lo y no dudo que muchas personas estén haciendo lo mismo lo creé a partir del cráneo sacral que estudié en profundidad el diafragma y además hablamos de tres diafragmas en la parte cráneo sacral en la parte del pranayama de yoga que estudié la parte de yengar y bueno obviamente la meditación y toda la parte de la cuántica entonces cómo de todas estas dimensiones uno puede ir generando esta expansión de tu ser en estas áreas tan importantes y con la medicina oriental que son los elementos también también en la medicina oriental hablamos de los tres yaus las tres fases entonces incluí también esto es como yo también integré todo lo que sé en estas tres respiraciones y cuando lo veo lo veo de todos los lados yo digo bueno a ver la parte superior qué órganos qué función hacia dónde se mueve cuál es el movimiento porque cada fase tiene un movimiento es un dinamismo diferente entonces bueno es fascinante pero bueno se los simplifiqué para hacer la práctica me encanta porque además toda esta gente después se va a empezar a seguir mucha gente que está escribiendo mucha gente que está preguntando cómo hago con el tiempo porque un momentito yo tengo hijos trabajo quiero estudiar tengo mi práctica cómo incorporas todo esto porque es parte de la sabiduría es parte de la expansión también pero tengo que balancear las cosas cómo cómo lo haces tú en tu experiencia porque cada persona como dijiste es un mundo y cada ser lo hace de diferentes maneras qué te ha funcionado a ti y si tienes alguno de nuestros puntos dorados para esto para que no terminemos digamos el día sintiendo que procrastinamos y no hicimos o que no damos abasto tanto a hacer y y todavía nos falta la mitad de las cosas y no son las 12 de la noche cómo balanceamos esto que es parte también de la salud claro que sí se me ocurrieron un montón de cosas para decir yo sé tenías bueno en principio te diría en principio te diría que si cada uno tiene una de esas contracciones y expansión una de esas contracciones y se queda trabado en esa contracción que es esa idea de no llego a dónde no llega no llego no termino necesito más necesito más de por qué necesitas más ok entonces pero uno queda yo también a mí me pasó y me pasa a veces y digo bueno a ver por qué qué es que pasó o sea me vuelvo a orientar cuando tuve mis hijas fue un desborde que esa es la primera parte cuando pasas de estar soltera a tener hijos y empezás a darte cuenta de que ahí sí es un cambio como del cero al cien es como tener tu espacio de soledad bañarte todo y de golpe no podés nada tenés que ir al baño con tus hijos no podés nada solo y ahí es como te desbordás te digo sinceramente lo único que me sirvió fue todo este trabajo de conciencia y hacer un cambio radical literalmente fue ok estoy contrayendo todo el tiempo y rechazando rechazando lo que estoy haciendo como mamá que es lo que más soñé hacer porque no puedo hacer otra cosa que en realidad no la puedo hacer tampoco entonces ¿para qué la lucha? y lo solté dije bueno vamos a soltar esto hoy ahora estoy acá y entonces me puse a lavar los platos y me lavo los platos y estoy lavando los platos y con mis hijas estoy con mis hijas si no puedo hacer eso bueno lo anoto lo anoto en algún lugar para que la mente no me esté molestando todo el tiempo porque tengo algo pendiente ya lo anoté ya lo anoté estaría anotado me hice como una un deal con mi mente y dije ¿sabes qué? ya me anoté todo lo que me tenía que anotar no te tenés que acordar nada no trabajes cuando llegue la tarde te reviso otra vez a ver qué puedo hacer y es como que crear un orden y una organización creo que organizarnos y a ver con la crisis es una de las cosas que empecé en las lives a recomendar higiene del tiempo higiene del espacio organización pues si no te organizas como cuando uno es mamá de golpe esta crisis fue bueno estamos en la casa con los hijos homeschooling con mi clínica con pacientes con ruido perro no sé es un lío bárbaro era un desastre dije ¿cómo me organizo? bueno y otra vez a reorganizar decir bueno basta o sea el ruido va a estar ¿cómo puedo hacer los bloques? ¿cómo puedo hacer las pausas? ¿cómo estoy presente en mis diferentes áreas en mi vida ¿no? entonces no me parece que resistirse a fluir es todo lo que causa este estrés o sea es una resistencia que uno la crea encima si te pones a pensar es una locura ¿no? que creamos nosotros la resistencia al fluir poniéndonos ideas de que no llegamos de que tendríamos que estar haciendo otra cosa de que tenemos que hacer más ¿cierto? en vez de decir bueno a ver ¿qué es lo que mi cuerpo dice? si mi cuerpo dice que no puede no puede entonces ¿cómo reorganizo en prioridades? ¿es urgente? ¿es prioridad? bueno lo otro lo que no es urgente y no es prioridad lo hago mañana lo hago después ¿no? y todo esto te ayuda a ir ordenándote el orden te ayuda a calmar tu mente y a estar en ese presente y también disfrutar ese presente porque tiene que haber mucha aceptación y tiene que haber compasión por lo que te toca vivir me parece que la aceptación es clave en esto porque otra vez la contracción es lo que causa este bloqueo contracción en todos lados en tu mente si piensa que no se puede o que necesitas otra cosa de la que está sucediendo está sucediendo esto ahora no luches porque no podés controlar el tiempo el espacio ni nada entonces es como reorientar y decir bueno a ver no puedo controlar nada de lo que pasa afuera me puedo organizar eso me va a hacer más feliz me va a hacer sentir mucho mejor ¿cómo lo hago y qué necesito según mi personalidad y mi dinámica? todo el tiempo te estoy escuchando y todo el tiempo nos haces volver aquí según lo que pasa conmigo según lo que escucho dentro según lo que me dice mi cuerpo y me parece mega punto dorado porque otra vez vamos a una de las conversaciones que tuvimos que es que sea genuino que sea mío ¿no? que yo lo integre para poder después expandirlo dos puntos dorados de esto espectaculares que es la prioridad tres puntos dorados tu número favorito la prioridad el orden y una palabra que yo amo que es fluir que ahí está la clave de todo también que suena muy lindo pero en el momento de en la cancha ¿no? la resistencia a fluir dice José Pino que es una divina una de nuestras yongu coaches que hermoso declarar espérate que hay gente que está escribiendo que hermoso declarar no puedo controlar tal o cual no podemos con todo aunque queramos excelente importantísimo porque cuando lo decís en voz alta aparte y te hablas a vos mismo que eso también necesitamos hacerlo mucho porque creemos que uno tiene que hablar con el otro pero uno no se escucha uno no te escuchás al escucharte vos mismo decir bueno a ver no puedo con esta situación ¿por qué no? y preguntarte esa es otra técnica clave que le enseño a todo el mundo es preguntas preguntas ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? qué interesante que reaccione a ver ¿por qué me estoy presionando? qué interesante que me estoy presionando y es como que vas desarmando este nudo con el qué interesante qué interesante que pensé eso qué interesante que pienso que no hay tiempo qué interesante que me estoy estresando porque no hay tiempo qué interesante que pretendo controlar el tiempo Y es como que llega un punto que no te queda más que desmenuzar, por así decirlo, y se te fue ese estrés, literalmente, porque te das cuenta que no hay nada detrás de eso, no hay nada. Está buenísimo eso, dice Mar Matusk, a veces me encantaría que tuviéramos un botón de reset en la mente, pero lo tenemos. Mira esto que dice María Laura, que yo siempre creo, y cuando la gente me pregunta a mí en los cursos y en las clases, me hace preguntas, yo le digo, ¿y tú qué piensas? O sea, tú tienes la pregunta, tú tienes la respuesta, ¿no? Y este reset que tú nos estás diciendo me parece divino, qué interesante lo que estoy pensando, qué interesante que me pasa esto. Me convierto más en una especie de observador de mis propias cosas, sin identificarme tanto, y puedo empezar como a, uf, se me abre la perspectiva. Claro, porque detrás, totalmente, esa es la idea, quitar ese zoom, y para quitar ese zoom y también desapegarte, con esa pregunta te desapegas del problema, porque crees que el problema a la mente te lo desmagnifica, y de golpe con estas preguntas lo haces cada vez más chiquitito, porque estás preguntando, 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 y la mente no tiene que contestar, porque te quedas en la pregunta, y la idea no es que contestes, sino que sigas buscando qué otra forma de verlo, y es una buena práctica también, porque expande tu conciencia, hablando de la expansión, expande tu conciencia y tu perspectiva todo el tiempo, te expande tu capacidad de procesar las cosas, porque después tu cuerpo aprende esas preguntas, aprende que cuando te pasa algo preguntás, y entonces va a volver a hacerlo, inconscientemente, te estás creando un patrón nuevo, positivo, y que es beneficial para tu salud, y tu mente, y tus emociones, en el que va a preguntar, bueno, basta, vamos a hacerme pausa, a ver, ¿dónde estoy? Estoy parada, en mi casa, aquí, sentada, bueno, a ver, qué interesante que se me ocurrió que se caía el mundo, estoy en mi casa, ¿no? Sí. Entonces, es como que, más rápido va a salir. Sí, me parece como un juego, ¿no? Y me parece crear una curiosidad, como un estado también un poco como un niño, ¿no? Observando, qué interesante esto, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué pienso tal cosa? ¿Por qué siento tal cosa? Más curiosidad que juicio. Exacto, sin juicio, sin juicio, quitando ese juicio, quitando todo lo que es emocional, es más, el juicio crea apego, por eso digo, el desapego es clave, y por eso, la forma de preguntar, qué interesante, te quitás ese apego, ¿sí? Lo quitás y generás esta separación, y esto te permite que tu mente entienda que hay una separación. Súper buen punto, Donado. Nos quedan 10 minutos, y quiero que nos cuentes varias cosas. Primero, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Y lo de los 21 días que viene ahora. Cuéntanos. Bueno, primero, para los que están en Miami, estoy muy cerquita tuyo, creo, estoy ahí en North Miami, en la 125 y Biscayne, pero me pueden encontrar en el Instagram, y María Laura Reiner, acupuncture, o María Laura Reiner, estoy la única con ese nombre y ese apellido, así que me escriben mi nombre y me van a encontrar, o en mi website, que es drmlaura.com, doctor es drmlaura.com, y ahí tienen acceso al Facebook, al grupo privado, que es gratuito, a mi YouTube, que tengo nuevo, que también tengo todas las entrevistas, así que bueno, tienen un montón de información gratuita, videos, etc. Lo de los 21 días también está en Instagram, con un enlace donde se pueden registrar, y la idea que esta creció fue por la gente del grupo que me lo pidió, en realidad. Hice un survey, y le pregunté, ¿te gustan las clases y los talleres, o te gustaría algo más extenso? Entonces, me pidieron en cuatro clases, cinco clases, y bueno, terminé de hacer el tercer taller de Vence tus miedos el viernes, que es algo que también Luisa ha pedido de la gente por esa ansiedad, y creé esto de cuatro clases, como para hacerle un seguimiento al Vence tus miedos, y poder ir en profundidad en esas cuatro clases de dos horas cada clase, o sea que son ocho horas que van a estar conmigo, todo el tiempo donde les voy a estar enseñando la mecánica de la mente, cómo se gestionan los pensamientos, cómo desprogramarlos, porque cuando uno conoce todo eso que es tan gigante se hace pequeñito y no puede ordenarlo mejor, y técnicas como estoy enseñando ahora, voy a acompañarlos para que elijan un miedo, un pensamiento para guiarlos, cómo hacer ese mapa para desprogramarlo, voy a enseñar un poquito del tapping y otras técnicas también, así que vamos a hacerlo eso en cuatro semanas, porque 21 días se precisa mínimo para poder reprogramar un hábito. Entonces vamos a elegir un hábito, y los voy a acompañar en esas cuatro semanas, en Zoom, una vez por semana, en el grupo privado, y les voy a dar material por supuesto con audio, video, etc. Así que el que quiera ir profundo en este viaje, bueno va a ser súper interesante porque voy a poder ayudarlos a, o guiarlos, ¿no? Para que tengan estas herramientas y vayan probando, porque uno necesita como una guía, es como una clase de yoga, puedes hacer yoga en tu casa, pero si no te están corrigiendo, no entendés la postura, no entendés lo que se tiene que sentir, es tan diferente. Y creo que el acompañamiento es un cambio radical, que es lo que quiero hacer, quiero hacer como en la clínica, que veo a esa persona y ese mismo día se siente diferente. Y viéndolas una vez por semana, veo cómo van creando esos cambios tan grandes. Sí, y lo otro que a mí siempre me llama a mi corazón muy fuertemente es lo de la guía, pero también el grupo, sanga. Si no hay sanga, no hay nada. Total. No hay sanga, no. En la práctica, lo que vos decías, yo puedo tener mi práctica y, pues sí, pongo un video y trato de hacerlo, mis meditaciones, pero si hay un grupo ahí, y te digo algo, yo le tenía como un poquito de idea, por decírtelo del Zoom y todo esto, y han salido unos grupos tan divinos que uno se siente al lado de la persona. Sí, completamente. Y siente la energía grupal y siente lo que al otro le pasa, y hay tanta comunicación que al final me parece que hemos evolucionado mucho en estos últimos meses, ¿no? Como especie humana también, para manejar otro tipo de maneras de encontrarnos. O sea, que este grupo empieza, ¿cuándo? Este grupo empieza el 29 de agosto, y bueno, van a ser cuatro clases los días sábados, así que ya en contenta, porque ya con los tres talleres que hice Vence tus miedos, la verdad es que cada vez fui modificándolo, porque no me gusta cuando las cosas son iguales, no tengo nada guionado, tengo que cambiarlo porque me aburro, entonces lo voy cambiando, lo voy cambiando, lo voy cambiando, voy como yo creciendo con el curso también, porque me tomo el provecho de ir creciendo, y aprendo de ellos también de lo que me piden, y me voy exigiendo a mí misma a ver qué más puedo dar, qué más puedo hacer. Y no, me encantó, tenemos un vínculo, porque es un grupo, este Botiquín del Alma, que ya llevo como tres meses dando reflexiones todos los días y comunicándonos, y ya hay gente que ahí veo en el grupo que está acá, ya nos conocemos, ya nos mandan mensajes, ya unos están ya, ya literalmente tiene el primer nivel de coach, diría, pues le digo, ya se van repitiendo lo que yo voy diciendo a otras personas cuando no estoy, y es lindo ver eso. Y otra cosa importante que dijiste, que me encantó, es todo el grupo, porque más allá, esto que estamos haciendo, se siente en esta red que estamos formando, toda la gente que está acá, estas personas que nos están viendo, estamos creando una conexión muy profunda, y estamos creando esto que sentimos nosotros y ellos también. Lo mismo pasa en el grupo cuando uno transmite algo de corazón, por eso me encanta esto, cuando hay pasión detrás y está el corazón, porque se transmite, se transmite mucho. Sí, tal cual, y eso también es para hablar de la autenticidad y del animarse, ¿no? Porque, claro, y sobre todo en nuestras culturas, si no nos encontramos, si no nos vemos, si no nos tocamos y nos besuqueamos, no pasa nada. Y la verdad que hemos descubierto un mundo, yo personalmente en toda mi práctica y en todo lo que yo enseño, ha sido así como un boom, porque he dado la certificación en estas últimas siete semanas, había 200 personas de toda Latinoamérica y en Europa también, y era como, todo el mundo estaba tan unido, hicimos tantos juegos. Además, jugamos con el Zoom, apagando la cámara para escucharnos, haciendo los baños de sonido con todos los micrófonos abiertos. Una cosa espectacular, que, bueno, lo vamos a volver a hacer, porque es tan divino. Y acá, de ese es el botiquín del alma, y nosotros tenemos todo un botiquín de palabras que sanan también, palabras que curan, trabajando sobre todo como trabajamos nosotros, más que nada con niños, niños y familias. Muy valioso lo que he aprendido con Laura, saludar el taller de los miedos, maravilloso. Por ahí, el grupo sea hermoso. ¡Qué divinas! Por ahí, Ana Hansen decía que nunca se olvida tus cráneos sacral cuando estás tratada de los miedos. Es que, como te digo, cuando estaba en la clínica, ¿qué transmito? Se transmite con el corazón, pero se transmite del tacto. Pero ahora estamos aprendiendo a transmitir con nuestro corazón. Eso llega, eso llega, y la gente también se llega, y ellos están aprendiendo a comunicarse así también. Por eso es tan lindo. Mira, nosotros tenemos una respiración, muchas. Yo tengo, hay un libro entero que yo tengo que escribir sobre respiraciones, pero ponen las manos aquí. Me gusta poner la izquierda y la derecha la tapa. Cuando inhalo, expando mi corazón. Podemos hacerlo, mira. Nuestra respiración de corazón a corazón. Inhalo, expando. Mira, qué divino. Me encanta. Porque así, de verdad, esto crece. Y este capo magnético. Las dos han hablado de lo que siempre es en tu mente. No hay frontera, somos energía. Gracias, todo el mundo. Esta conversación queda en mí. Lo voy a subir ahora en mi Instagram, para que todo el mundo lo pueda ver, y más gente la pueda ver también. Y seguir a María Laura, qué divina. Ahí está Yomu. Está mi mamá, Sara, ya no ve que le mande un beso. Qué lindo. Bueno, ya cuando vengas a mi cuenta, que oficialmente ya, para que todos sepan que vas a estar en mi cuenta, ya vamos a anunciarlo. Vas a contar todo de Yomu, que quiero ahora saber que me hablaste tanto. Estoy muy intrigada. Ya me vas a contar y me vas a contar a todos de qué se trata. Sí, sí. Ya les voy a contar a todos de qué se trata y todo lo que tenemos. Y bueno, también pueden buscarlo, Yomu.lobi, en mis redes también, en Cintia Saco Oficial, que siempre estamos subiendo cosas, y sale, ahora sacamos todo un programa de Mindful Home, Mindful Homeschool, y muchas cosas más, con el corazón en las manos y las manos en el corazón. Sí, total. Todo un trabajo para... Total. Total, sí. Nuestras manos y nuestra comunicación. Qué divina. Nos quedan cinco minutos. ¿Nos puedes compartir? Y lo voy a... Quiero que nos quede muy poquito tiempo. Una de tus meditaciones favoritas, o una de tus maneras... Nos has compartido algunas cosas. Algo que sea como tú... Como, ok, vuelvo aquí. Esto siempre me ancla, y siempre me hace volar. Siempre me trae a tierra y me da libertad. ¿Tienes algo que nos compartas? A ver, tengo varias cosas. Una de ellas es la música. En mi familia hubo música siempre. Y hay música... Para mí la música es vibración, y la siento en el cuerpo. Y hay cierto tipo de música que me hace lo que se llama entrainment, como que lleva mi vibración a la vibración del corazón, y me ayuda a... Cuando me siento mal, por ejemplo, pongo esta música y ya empiezo a sentir la felicidad. Es como que inmediatamente me sube a esta felicidad. Y me encanta, por ejemplo, el gosanova. El gosanova, yo pongo esa música y voy con el corazón así, porque tiene ese ritmo. Tiene ese ritmo del corazón. Y me alinea. Rápidamente salgo de esa situación. Otra cosa muy importante es la respiración. Yo realmente hago una respiración profunda, pero estoy con una intención a nivel celular de expandir y de contraer. Y trato de imaginarme y ver como todo ese ritmo a nivel celular y a nivel universo se hace al unísono. Es como que yo soy parte de ese universo. Entonces, todo lo que es grande se vuelve insignificante realmente cuando me voy al universo y vuelvo. Y eso me trae a lo que es la realidad, vamos a decir. Y me calma. Entonces, yo creo que hay muchas formas y todos tienen formas diferentes. Antes usaba aceites esenciales, antes usaba cristales, ya no los necesito en este momento. Pero sirven siempre como anclas para comenzar una práctica y sentir que hay algo que te acompaña. Hasta que tu cuerpo empieza a crear esa conexión neuronal y luego no necesitas esos elementos porque todo está dentro tuyo. Pero todo al principio es como una ayudita, ¿no? Entonces te permite ir más rápido, pero todo va a depender de tu práctica. Todo va a depender de tu práctica. Y acostarse en Shavasana para mí es clave. Siempre le digo que a la gente que para respirarse se acuesta en el yoga mat y en el piso porque en la cama el cuerpo y los músculos siguen moviéndose y tensionándose. Y la única forma de soltar, que esta es otra palabra que me encanta, soltar, es estar en el piso. ¿Sí? En la superficie. Entonces yo suelto, estoy ahí, y recibo y suelto, suelto. O sea, si tengo que hacer algo, suelto. O sea, suelto, respiro y suelto. Mucha visualización también uso. Miren, todos los puntos dorados, nos queda un minuto, trece segundos, y esta cuenta regresiva que no te quiero soltar. Vamos a hacer otro live. Yo voy a estar en la casa de María Laura, creo que es la otra semana, para contar también todo esto de las canciones. Y cómo trabajamos el entrainment. Yo tengo una canción que se llama Cha, 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 que es para eso, del entrainment en todos los puntos, y nuestra respiración de los dedos. Toda la gente, Yomu, dice, tú eres un Yomu, tú eres un Yomu. Yo soy Yomu sin saberlo. Y me encantaría invitarte, vas a estar invitada a nuestra formación, si la podés hacer, sos mi invitada de honor, pues te va a encantar, y hay tantas cosas en común. 34 segundos. María Laura, muchas, muchas, muchas gracias. Ah, igualmente, y qué gusto tan grande, me divertí mucho, compartimos muchas cosas muy lindas, espero que se lleven todo lo mejor, cada uno que se lleve algo, que hayamos tocado el corazón de todos ustedes, y bueno, y te agradezco enormemente, ya nos veremos pronto, y bueno, te mando un beso gigante para usted y para toda la gente. Que seas feliz, como nos despedimos siempre, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz, que yo sea feliz, que el mundo entero.